Hola gente como están espero que bien hoy de última hora, se ha anunciado que Sonic Frontiers ya ha terminado su desarrollo al 100% y que estaría listo para su lanzamiento el día 8 de noviembre, y aquí estaría la noticia en cuestión, prepárate para la aventura Morio Kishimoto, director del juego, mediante su cuenta de Twitter confirma que Sonic Frontiers ha completado su desarrollo. Listo. Para llegar este 8 de noviembre a todas las plataformas. Como acabaron de ver el director Morio Kishimoto ha mencionado que el juego ya estaría listo para su lanzamiento y aquí algunas palabras del director. El dominio de todo el hardware está completo. No pudimos dar retroalimentación sobre todas las opiniones que recibimos de todos, pero hicimos todo lo que pudimos hasta el último minuto de la fecha límite. ¿Se siente un poco solo ahora, junto con una sensación de alivio? Después de todo, hemos estado saliendo durante 5 años. Aquí vamos. Es hora de comenzar tu próximo trabajo. Y literalmente una gran noticia para todos ya que el juego ya está terminado y dentro de unas semanas ya estaría disponible. Y ahora pasemos a la siguiente noticia. En esta siguiente noticia Sonic 2 la película ya está disponible en Star Plus así que si eres un usuario de este medio podrás disfrutar de la película. Actualmente no se sabe cuánto tiempo estará pero esperemos que esté permanente para que otras personas puedan verlo. Y ahora vamos con la última noticia. Ya para finalizar con estas noticias se ha estado rumoreando una posible colaboración de Sonic Frontiers por Fortnite. Esto surgió gracias al estreno del juego, aún no se sabe dónde surgió este rumor, a lo que muchos estarían especulando que sería mentira a otros que sería una realidad pero aún no se sabe nada, ni los filtradores de Fortnite ni la misma SEGA no han dicho nada de este rumor, esperemos. Que no sea falso este rumor y que si llegue la colaboración más esperada del todo el fandom de Sonic, y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho y si es así no olvides de darle like y compartir, y esperen un vídeo hablando del tema de la colaboración de Sonic Frontiers por Fortnite ya que hablaremos del tema más a detalle, y bueno nos vemos en un siguiente vídeo adiós. Mis panáááááááááááás.